Con una amplia participación y un buen nivel técnico tuvo lugar en el Club Miramar Campeonato Nacional de Natación, así lo destaca el responsable de deportes de este club. Tuvimos unos reconocimientos de parte del Club Tunus que fue por cuarta vez ganadora de este evento que realizamos aquí en Barranca, pues en balance general muy positivo para la ciudad como tal, el turismo, los hoteles se llenaron, eso fue full, fueron muy grandes familias, alrededor de 600 personas estuvieron en este fin de semana que culminó en la sede campestre del Club Miramar. Para la organización este tipo de eventos deportivos da una imagen positiva a la ciudad. Esta ocasión pues en Barranca Bermeja en el tema de natación no tuvimos logros, pues en el tema de solamente los clubes como tal la participación, pero estamos en ese proceso, la idea es que como la natación es un deporte que son deportistas de alta edad, digamos de edades de 15, 16 años, nosotros tenemos siempre son semilleros de 8, 9 años, entonces por eso digamos la exigencia es mayor para, digamos la ventaja para esos de clubes que son de afuera, que ya tienen una trascendencia ya de selección, esos son los resultados que ellos obtienen positivos y nosotros pues como siempre arfitriones aquí en Barranca. Se espera por parte del Club Miramar para el próximo año nuevos torneos en esta y otras disciplinas deportivas en esta ciudad.